FIFA, muy satisfecha, con actuación de árbitros e implantación de VAR AFP Madrid, España, la FIFA se mostró, muy satisfecha con la actuación de los árbitros, en el Mundial de Rusia y con, la histórica implantación del VAR, que contribuyó al gran éxito del arbitraje en el campeonato concluido hace tres días con la victoria de Francia sobre Croacia, 4 a 2, en la final. Lee también, ordenan detención para la golpe por acoso sexual y se ampara, nos comprometimos a que este fuera el mejor Mundial de la historia y así ha sido. Los árbitros constituyen una parte crucial de este logro, ya que sus actuaciones fueron de la más alta calidad, declaró el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en un comunicado de esta. El árbitro de la final lo utilizó para ver una jugada. Foto, F en el mismo destacó que en los 64 partidos del campeonato se chequearon 455 incidentes, 7,1 por partido, y se hicieron 20 revisiones de VAR, incluida la del primer gol de la final para Francia, y dijo que le «complace constatar su aceptación generalizada por parte de los jugadores, entrenadores y aficionados, así como de la prensa». «Vclass igual a C. Carrilater News, mayor que, como señaló el presidente de la FIFA, el VAR no está cambiando el fútbol, sino que lo está haciendo más justo, y este ha sido nuestro objetivo principal cuando iniciamos el proyecto junto con el IFAP», afirmó el secretario general adjunto, fútbol, de la FIFA, Esbonimir. Boban, encargado de supervisar el proyecto del VAR, en su opinión, la exhaustiva preparación, tanto antes como durante el torneo, coordinada y guiada por el presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, Pierre Luigi Colina, y el director de arbitraje, Massimo Busacca, ha dado resultados espectaculares. «Hubo muchas especulaciones a su alrededor, foto, F. Estoy orgulloso de haber sido parte de este equipo», añadió el secretario general adjunto de la FIFA que aseguró que «continuará esforzándose por mejorar y desarrollar los estándares generales del arbitraje y asistir a todas las federaciones miembro y ligas que deseen implantar el VAR en sus competiciones». En esta nota, Mundial de Rusia 2018 VAR FIFA Árbitros Gianni Infantino